La Escuela Vallenata de Fermín Acosta tuvo por estos días un alumno muy particular. Se trata de un ciudadano norteamericano con ganas de interpretar el acordeón y por eso su viaje desde los Estados Unidos hasta el puerto petrolero. Fue una experiencia muy curiosa y fantástica. Nos visitó una persona del extranjero de Estados Unidos, Yesid Houston. Tiene mucho amor por el vallenato, admira mucho el vallenato, tiene curiosidad por el acordeón y vino a recibir unas clases de acordeón y de verdad pues es algo que nunca había vivido, fue la experiencia de enseñarle a una persona que tiene una cultura diferente, que tiene una visión de la música muy contraria a lo que nosotros hacemos acá como folclor y la música conquista los gustos, la música pues traspasa fronteras. Sobre cómo el ciudadano norteamericano supo de la Escuela Vallenata, esto dijo el maestro. Él aprendió la ejecución de algunos temitas muy sencillos, visitó nuestra institución y se quedó muy entusiasmado, se sorprendió de ver niños que a temprana edad tocan el acordeón y ver cómo a través del arte aquí, la música vallenata, nosotros podemos transmitir todos estos escenarios tan hermosos, tan bonitos, porque de verdad Colombia en el exterior pues no tiene muy buena imagen. El ciudadano norteamericano según dijo Fermín quedó de volver para aprender vallenato no urumitero sino del puerto petrolero.